Ya lo voy a pedir con la flor Voy a decir que te des la vuelta La voy a rogar por amor La que tanto rogó está muerta No soy la misma de ayer Que te ha hecho cambiar Que me cansé de querer A quien no me saldrá Nunca vas a querer enamorarte A pedir por favor que me quieras Si te piensas que sigo inculpable Eso ya no dirá tu conciencia Ya vas a querer enamorarte De que entonces jamás lo que esperas Pero tú también te equivocaste Es mi puerta y mi amor A cualquiera Ahora en la vida le cuentan las horas De los años parecen semanas Me enamoras y luego te vas Lo siento Aunque yo estoy muy bien a tu lado Todavía no estoy preparando Para darte lo que tú me das Ahora Empezaba a hacerme ilusiones A encontrarle a la vida Por razones Eres otro que viene y se va De que fuera de mi vida No quiero dar plástica Yo realmente no sabía Que te estaba haciendo mal Esta maldita manera De entregarte siempre más Y no sé más A una vez De que fuera de mi vida No es tú para jugar ¿Cómo iba a imaginarme Que te ibas a enamorar? Es que eso solamente Se lo puede imaginar Yo no diré de verdad No es tú para jugar Gracias por ver el video.